Espacio patrocinado por Horseware, líder mundial de mantas para caballos. Creador de las prestigiosas Rambo, amigo y mío. Horseware, la innovación que marca la diferencia. La belleza no compromiso, la belleza no vanity. I borrowed freedom when we rode. His body took the weight of mine and I was carried through. I can still hear that whisper. 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 Gracias. 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 Las mantas para los caballos tienen un nombre, Horsewear, líder mundial con más de 30 años innovando para los más exigentes. Con estrictos controles de calidad antes de llegar a la piel del caballo, impermeables, transpirables, con protección óptima y ajuste perfecto para todas las necesidades, para competición, para cuadras, desecado, antimosquitos, desde la icónica manta Rambo Original, con costuras a mano, hasta la terapéutica manta Rambo Ionic, que estimula el flujo sanguíneo en los músculos del caballo. Horsewear ofrece también los revolucionarios protectores recargables Ice Vibe, las cabezadas Meeklen Rambo, que reducen la presión en la cabeza del caballo y las últimas colecciones de ropa de temporada. Horsewear, más que mantas, la innovación que marca la diferencia. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias. ¡Suscríbete al canal! Gracias. 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 Gracias.